... Señora, buenas noches. Mi Polonia aquí con análisis y comentario final del clásico mundial y del desarrollo y la derrota de nuestro equipo la República Dominicana ya totalmente descartado en la primera ronda del clásico mundial. Muchas cosas que decir no muchas cosas que se pueda decir positiva y voy a hablar sin pelo en la lengua. Es mi análisis es mi comentario es mi forma de pensar quizás a muchas personas le va a caer positivo lo que yo voy a decir quizás muchas personas no estén de acuerdo pero para eso queremos que nos dejen los comentarios porque voy a leer el comentario y otro comentario todo lo que se me deje ahí y voy a contestar vamos a hablar primero del partido de hoy y luego te voy a hablar a fondo de lo que yo pienso de la estructuración de nuestro equipo para este clásico en el juego de hoy normalmente nos dimos cuenta el picheo de nosotros falló nosotros no bateamos y acaba de pasar lo mismo que pasó contra Venezuela cuando tu picheo se cae normalmente el primer el picheo abrido o los primeros lanzadores hablando desde el 1 al 5 inning y el equipo no puede ejecutar entonces siempre terminamos con una derrota claro ganamos dos juegos pero a quienes le ganamos dos juegos a equipos que no tienen un material suficiente para poder competir equipos que están entrando nuevo a un clásico mundial y para mí eso no fue ninguna ninguna victoria cualquier equipito podía podía ganarle a los equipos que nosotros le ganamos a los equipos de verdad nosotros no pudimos competir y da pena porque tenemos un equipo con una estructuración donde no era para haber terminado de la manera que lo hicimos pero ya no se puede echar para atrás ya no hay mucho que lamentar como le dije no se batió débil normalmente no llenó la expectativa demasiada desesperación poca preparación mental julio rodríguez julio rodríguez que para mí después del segundo del segundo juego debió decir el noveno bate del equipo me entiendo mucha indecisión hoy en el la ufí ustedes vieron una jugada que hizo después de no ejecutar la anterior donde se preparó le marchó el batazo decidido a cogerla muy diferente a lo que pasó anterior le marchó con la decisión de atraparla y luego decidió dejarla la bola picar ya la bola en una situación muy cerca de su cuerpo donde iba a ser un poco difícil que pudiera bloquear son cosas que pasan no me no me no me vayan a malentender yo he estado ahí me ha pasado 50 mil veces por eso tengo la potestad de hablar y de decir porque hay bastantes veces me pasó que me di en el batazo desde el principio le marché voy para encima y en el más mínimo segundo último segundo decidí parar y siempre venía lo que ustedes vieron es normal eso pasa a cualquier jugador a ustedes los críticos no les va a pasar porque ustedes no juegan este nivel ¿me entiendes? esas son cosas que pasan pero como yo le digo eso es falta de preparación eso es falta de preparación y lo digo porque le dije anteriormente yo he estado ahí y cuando esas situaciones me pasaban era por la mala preparación que yo hacía antes de cada picheo ¿me entiendes? ok una cosa buena que luego vimos que hizo el ajuste hizo el ajuste tanto en el plato dio picheo se concentró buscó picheo bueno hizo swing por la zona y logró conectar lo que se quería de él desde el principio a fin y no solamente de él porque Debel no pudo hacer el ajuste en los cuatro partidos que jugó ¿me entiendes? y hacer el ajuste no quiere decir que tú no cojas un turno y le de bien que tú no de gis sino esto secuencia picheo tras picheo swing tras swing y tú ves las situaciones ves los swing tan largos los swing fuera de la zona ¿me entiendes? picheo en el mismo medio y de abaflán ¿me entiendes? eso quiere decir que no había no había una preparación y un enfoque al 100% el turno básico de nuestro juego lo falló Machado a quien en realidad era quien yo quería voy en ese turno pero cuando las cosas no están para uno las situaciones pasan así muy pobre nuestra defensa nuestra ofensiva perdón no sabemos cómo mover un jugador no sabemos cómo ejecutar siendo todo profesional y todo a un nivel ya no de grandes ligas sino a nivel de pelotero élite en una serie como esta aquí no valen nombres señores aquí no valen nombres aquí valen hombres que a la hora de la verdad sepan cómo hacer su plan y sepan cómo ejecutar y el 90% de los hombres que estuvimos ahí no tenían esa preparación que nosotros esperábamos ¿me entiendes? y esa manera era de ejecutar al momento de pasar la acción es lamentable cuando tú no tienes esos aspectos del juego controlado es difícil que tú puedas competir cuando te toquen los equipos al que en verdad tú tienes que ganar después del primer partido todo bien yo pensaba que el ajuste venía vimos dos juegos ahí de excelencia pero dos juegos contra quién Nicaragua Israel no 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 contra eso no era que tenía que venir el ajuste eso sin hacer el ajuste a esos dos equipos se le ganaba ¿me entiendes? la hora de la verdad Dominicana no supo hacer lo que tenía que hacer y muchos crucifican al manager muchos crucifican al manager ¿me entiendes? está bien que el manager no es perfecto no en no en todas las situaciones del juego quizá hizo el papel positivo que tenía que hacer pero esa derrota tú no se la puedes caer al manager ¿me entiendes? esa derrota viene porque no hubo ejecución y si no hay ejecución nosotros no tenemos nada que hacer es triste vernos que en la primera ronda nosotros no podamos cruzar tanta garabía tanta expectativa y nosotros no podemos cruzar ni de una ni de otra manera a la segunda ronda y nosotros ganarle como quien dice a los equipos que estaban ahí para rellenar lo que es el Clásico Mundial que pena nuestro picheo lamentablemente muy lejos de lo que se esperaba desde un principio desde un principio no me gustó la preparación de nuestro staff de picheo para los cuatro partidos no me gustó y no me gustó hay que dejarse de pendejar hay que dejarse de pendejar y hay que hay que entender que esto no es por nombre como acabo de decir anteriormente esto no es por nombre y no le estoy quitando ningún mérito a ninguno de los cuatro lanzadores que lanzaron ahí ¿me entiendes? pero la rotación no estuvo acorde no estuvo acorde no no cuando digo no estuvo acorde digo que la manera que se preparó no era exactamente el matchup que se tenía que hacer para cada equipo no era y no le estoy quitando mérito a nadie son cuatro lanzadores de grandes ligas cuatro lanzadores profesionales que han sabido poner su número han sabido poner su nombre en alto pero lamentablemente esa rotación estuvo muy mal elaborada y me disculpan esta es mi opinión mi opinión no sé cuál era de ustedes normalmente esa era la opinión del manager y de su componente y eso no fue eso no fue lo suficiente para nosotros poder avanzar República Dominicana queda descartada en la primera ronda no hay nada que lamentar simplemente lo que tenemos que para la próxima que viene normalmente aprendan aprendan a armar ese núcleo y a componer mejor la representación de República Dominicana y le voy a dar un detallito más adelante en 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 que yo me refiero me entiendo le voy a hablar ahora de donde yo veo que tuvo nuestro desastre primero ustedes vieron el desarrollo y el desenvolvimiento del clásico mundial pasado no se perdió un start coach conocido me entiende donde cada opinión de cada uno de ese personal que había en esa serie anteriormente contaba junto con una decisión del manager me entiende no es lo mismo tú tira los nombres de los anteriores tú tira los nombres de los de ahora y lamentablemente no sé en qué estaban pensando si ustedes chequean normalmente la secuencia o no la secuencia la preparación de los coaches de Venezuela la preparación de los coaches de Puerto Rico y ustedes chequean los nombres de ese personaje que había ahí ahí había gente de experiencia gente de grandes ligas de muchísimos años y gente que saben qué es lo que está pasando me entiende jugaron un rol pero muy 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 para mí el rol la prioridad más grande de Venezuela y Puerto Rico aparte de los jugadores que son los esenciales la jugaron el cuerpo técnico fue una preparación un plan contra cada equipo ustedes si ustedes se dieron cuenta esa gente en cada inning agarraban y se reunían y seteaban un plan para ir inning por inning tras la República Dominicana cosa que nosotros no lo vimos en el equipo de nosotros y cómo tú lo vas a ver lamentablemente no había rango no había rango tú entiendes no había rango no habían personalidades ahí de alto rango tú entiendes que pudieran que pudieran que la voz de ellos se pudiera escuchar tú entiendes y se pudiera hacer un mejor trabajo del que se hizo no lo hubo me traje a ver ese staff de ellos y cada uno de ellos inning por inning era increíble ver cómo ellos hacían un plan de trabajo para ese inning contra quienes iban a batear en ese inning cosa que nosotros no la hicimos vuelvo y recuerdo eso fue una ¿me entiendes? desde el día uno hasta el último día no estuvimos bien organizados no estuvimos bien organizados las piezas claves de ese equipo a nivel de estructuración a nivel de coaching no se hizo correcta y no me importa cómo lo quieran coger no me importa nada aquí no estoy criticando a nadie simplemente estoy haciendo estoy estoy haciendo un comentario constructivo un comentario constructivo para cuando vuelva otra vez el clásico mundial nosotros podamos hacer un mejor trabajo es penoso pero que nos queda trabajar hacer análisis y dejar el compadreo ese que hay aquí en esto y hacer y hacer de la República Dominicana lo que nosotros sabemos hacer ¿me entiendes? lo que nosotros sabemos hacer jugar un buen béisbol y tener una buena agrupación de entrenadores y de coaches que sepan llevar bien y manejar bien esa estructura lamentablemente no lo hicimos no lo hicimos y da pena da pena me siento mal no se puede hacer nada simplemente dejarlo pasar y seguir la vida como siempre ¿me entiendes? no se pudo no se pudo pero esto deja mucho mucho que aprender para nuestro próximo clásico mundial eso ha sido todo para mí lamentablemente es penoso la situación en la que en la que estamos la situación en que jugamos no jugamos buen béisbol ¿me entiendes? no se movía un corredor no se tocaba no se robaba una base y a mí nadie me venga con cuento de que aquí no se roba aquí no se toca porque las situaciones las diste el momento y eso es parte de béisbol y eso es parte eso es parte de tu poder mover la tecla fabricar carreras donde mucha falta no hizo una carrera contra Venezuela dos carreras contra Puerto Rico y no me hable de Israel ni me hable de Nicaragua que hasta la academia mía había podido anotar carrera me desahogué como cualquier fanático que viera esto desde ese punto de vista bendiciones mi gente olvidémonos ya del clásico muy lamentable toda esta fanaticada dominicana que pagó todo su dinero para ir a Miami a buscar nada a buscar nada pero se le agradece el apoyo que siempre nuestro país nuestra fanática nos brinda a nosotros los dominicanos cuando se trata de las grandes ligas o cuando se trata de un evento donde se trata del nombre de la república dominicana bendiciones mi gente buenas noches y nos vemos en la próxima Luis Polonia el rey del jib la cabra del mensuel dominicano en la lidón no lloro porque no puedo llorar pero si me siento mal bendiciones nos vemos la próxima gracias